Que siga siempre siendo esta mujer tan maravillosa que nos ha querido a todos, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, y ya vengan los bisnietos. Esperamos que Dios nos la conserve por muchos años. Para el año este, de toda su familia, de mis hermanos, de mi familia, de mi Elena, de los muchachos de Mónica, Juan David, Cindy, Camila, y todos los que están en el valle también. Felicidades. Gracias, amigo. Juan Carlos y Mónica y el niño, que Dios los ayude, los proteja, los ampara de todo mal, de todo peligro, y que sigan adelante para bien, tanto de ellos como de su propio hijo. Que el amor y el cariño y el afecto dentro de las parejas es hacer siempre bien. Que no haya existido ningún acto, pues, de confiaridad, ningún acto de circunstancias que afectan y de mucho cariño dentro de la familia. Que Dios los proteja y los ayude siempre, que aquí los recordamos a todo instante, a todo momento, vivimos pensando en ellos. ¡Suscríbete! 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 Quíteselo, porque se lo come. Vaya, 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 vayá. y 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